Hoy queremos dar gracias a Dios, somos felices y nada nos falta. Las travesuras en la mansión, ninguna nana las aguantaba. Ustedes tienen mucha razón, todo cambió cuando llego anda. Todo se ve de nuevo color y no queremos que se vayan, no. Nos trajo a siete un perrito valiente que nos entretiene compañero fiel. Canto, bailo y rapeo y todo lo hago por ti. Y lo hace muy bien, y lo hace muy bien, yeah. La pasa de que ella es muy especial, que siempre nos supo escuchar. Ana, te queremos como una mamá, ustedes son la pareja perfecta. Y es que el destino nos unió, hashtag se amame a los. Tú me robaste el corazón y con gusto acepté. Y ahora mi vida tiene un resplandor con tanto amor. Hoy vamos a celebrar que el amor al fin triunfó, que contigo no me falta nada, no. A la mío, a la vao, a la bimbo, pa, mi corazón es tuyo, la la la.